Jejeje Amor, pero, diga la gente cuánto te gustó el regalo que te llamé che cumpleaños Pero, ¿cuál regalo? ¿Cómo? ¿Cómo que cuál regalo? La repia cuca que te di yo anoche Y es que solo vale Pochit Y eso es un regalo Pero claro, ay, ¿y tú qué tienes más de ahí? Ay je Hasta me pelé, eh, la cuca en medio de un bebé No te apúrate, fraí, viene tu cumpleaños Ay, sí, sí, sí Y festejamos y tú me regalas algo, ya me lo pensaré Ya me refusaré No, yo voy a mandar a traer Una pila de Santo Domingo Párate tu cumpleaños, no te preocupes ¿Y qué es eso de una pila? Algo para tu cumpleaños Pero, ¿qué es una pila? Párate una pila de ripio en tu cumpleaños Ay, no, Florentino, así no se juega, así no se vale Así no se vale Ajá Y entonces, ¿qué quiere la madame? No Tu riesgo es que tienes que pelarte un grano y llevártelo Yo me pelé la cuca Y... y me quedó el culito limpiecito Que hasta me llevé un hemorroides Pero yo no te mandé a ti a pelarte nada Ay, no, Florentino Así no se juega, así no me ha... mejor ni hambre Así no lo llevo... Me lo llevo... Antes... No...